La Universidad Nacional Autónoma de México alista invalidar el título en derecho de la ministra Yasmín Esquivel tras el escándalo del plagio en su tesis. Y es que este jueves el Consejo de la UNAM aprobó modificar reformas al Estatuto General que en el artículo 5 señala que la máxima casa de estudios puede ahora declarar la nulidad absoluta de certificados, títulos profesionales y grados cuando los requerimientos académicos y éticos no hayan sido cubiertos de forma cabal. Pues la máxima casa de estudios aseguró que la tesis presentada por la ministra Yasmín Esquivel en 1987 es una copia exacta presentada en 1986 por el exalumno Baez.